Poco importaba para Japón el nombre de Akira Kurosawa durante los ochentas. La nación no toma en cuenta de que Kajemusha gana la palma de oro en canes, o de que Ran fuese la película número 3 más taquillera del país en 1985, además de haber obtenido un premio de la Academia de Mejor Vestuario. Japón lo sigue viendo como un paria que además estaba dando sus patadas de ahogado. Un hombre al que para este punto ya se encontraba solo en su totalidad, salvo la excepción de su mejor amigo, Ishiro Honda. Ishiro Honda quizás sea un hombre algo difícil de asociar para la gente común, pero era uno de los directores más influyentes de Japón. Fue el hombre que el mismo año que los 7 samuráis dirigía la advertencia nuclear inmortalizada en un lagarto gigante radioactivo llamado Godzilla. La película, a pesar de haber iniciado como una alegoría sobre los peligros de la bomba atómica, terminaría concentrándose en ser una figura de entretenimiento por parte del estudio Toho, quien de pronto tenía una figura emblemática comparada a Mickey Mouse, y un género del cual Honda nunca logró desprenderse, hasta que Akira Kurosawa lo comenzaría a contratar del olvido para la producción de sus últimas películas. Honda tiene relevancia en esta historia porque en 1985, el mismo año en el que se estrenaba Ran, la película que le ganó en taquilla fue el reboot del legendario monstruo en una película que intentaba establecer el conflicto moral de la primera y que el estudio fútilmente buscó a Honda para la dirección, a lo que Al terminaría respondiendo de manera melancólica con un no. Godzilla ya no es mío, se ha vuelto una entidad independiente de mí. Yo no querría volver a él solo porque Godzilla trae dinero. Esto quedó remarcado entre los dos amigos porque la siguiente película de Kurosawa, de manera más cercana intentaba retratar los temas que su amigo siempre intentaba expresar cuando los estudios lo dejaban. Sueños comenzó a ser escrita por el propio Kurosawa en el año de 1989, en una rareza considerando que el director no había trabajado en el área de guión desde 1945. Su intención fue de que Toho le diera una oportunidad de labor, que naturalmente fue rechazada considerando la relación de estos. Lo odiaban demasiado, por lo que Kurosawa tendría por tercera ocasión el apoyo de parte de gente fuera de su país natal. En esta ocasión sería de parte de Steven Spielberg, quien accedió a dar dinero para la realización de sueños, sin problema alguno tras leer una copia del guión del director, y cuya labor sería apoyada además por George Lucas en una segunda ocasión, quien ofrecía los efectos especiales con Industria y Like and Magic para lo que necesitara Kurosawa. Así, con otro proyecto sin impedimento alguno, Kurosawa filmaría sueños acompañado de Ishiro Honda, quien fungía como el fiel asistente director, y algo más. Sueños es una película extremadamente personal de parte de Kurosawa. Es una película de antología compuesta por ocho sueños, vale la redundancia, los cuales se extienden micro narrativas que se pueden disfrutar de manera independiente o con un cierto hilo conductor. Está el factor de que todos están esterilizados por Kurosawa, representado en el personaje del soñador en diferentes facetas de su vida, pero Sueños es muy fuerte en sus raíces temáticas. Los primeros dos relatan su infancia, su proximidad con ahora dos fantasmas de su vida, una madre que le da un escarmiento por curioso, y el misterio espiritual de su hermana, perdida a tan temprana edad, que no logra entender cómo fue que partiera de este mundo. En medio de los dos relatos, lo que la aproximan para siempre es una relación espiritual de desconocimiento y hasta en cierta medida cruel por parte de los dioses y espíritus en relación al estandarte humano. Los otros dos tratan sobre Kurosawa y el esfuerzo que representa ser un artista. El relato de Los Escaladores lo pone a una edad adolescente y en este el director reconoce los momentos complicados de su labor en donde casi cede a los impulsos fatalistas cuando se encuentra tan cercano a su meta. El segundo es quizás el más popular de todo el filme, con el soñador, ya como una figura adulta, traspasando la barrera del amor al arte con su fascinación por Van Gogh, a quien encuentra en sus pinturas interpretado por Martin Scorsese y a quien trata de comprender en esta pasión desbordada difícil de establecer como normal. Kurosawa parece entender estos momentos como el punto máximo de su carrera porque a partir de aquí las ficciones adquieren un tono muy pesimista y oscuro. Es aquí que innegablemente Kurosawa cede la palabra a Ishiro Honda, su mejor amigo quien relata su agonía persistente tras las secuelas de la guerra en el relato del túnel, con un general que tiene que enfrentar a su pelotón que está siempre a su servicio espectral pero que quiere volver a casa. Este relato posee un valor muy potente si consideramos que Honda sirvió en el ejército, entonces no está hablando de la nada. Este también terminaría influyendo en los siguientes dos, con un monte Fuji derrotado por el cataclismo nuclear y en donde el personaje del soñador se encuentra con una figura maternal tal y como la que aparecía en Godzilla, una mujer que busca el consuelo rápido de sus hijos frente a la inminente muerte de forma que no es invisible en esta ocasión, no es un monstruo pero sí es un gas peligroso que invade al mundo. Después del cataclismo nuclear vemos la resolución nuclear. El soñador camina por un desolado Japón y encuentra un demonio el cual le revela la belleza retorcida de la naturaleza que ha logrado adaptarse al humano y lo engaña para ver una que la ha recién sentido en donde termina siendo presa idílica del hambre de un ser que ahora languidece y odia a los humanos por su destino. Sueños termina con el soñador en un entorno natural, de pronto hablando con un anciano sobre las dificultades de la vida moderna para los hombres de ciudad que viven apresurados, sin valor a la vida mientras esta discusión sucede al lado de un río infinito con una maquinaria relajante. El soñador se da cuenta de que está presente en un funeral pero lejos de sentir tristeza lo encuentra efusivo y termina siendo partícipe. Estos relatos funcionan de manera sin igual porque Kurosawa los aproxima en una forma que respeta la percepción enigmática del sueño, proporciona elementos biográficos irrelevantes para su vida y también en parte, y no es de extrañarse, apoyados por un poder visual. Que si antes había demostrado grados de perfeccionismo, pues Takao Zaito logra capturar momentos de absoluta belleza contemplativa que hacen que uno quiera ver uno y otra vez sueños. Estos entornos que también nos hacen reflexionar sobre nuestra propia relación en torno al sueño personal. Si estos podrían lograr verse tan hermosos como los que aparecen en pantalla grande. Digo, a veces uno sueña cosas muy extrañas. Quizás nunca tengamos esa aproximación tan preciosa como la de Akira Kurosawa. Sueño se estrenó en Cannes de 1990. Fue la película inicial, precisamente del festival, pero a diferencia de sus otras películas de renacimiento, no le fue bien en taquilla. Yo se lo adjudico al último gran golpe que Japón le daba al filme y al director. Porque la nación no veía con buenos ojos el asunto de que dos viejitos se mostraron preocupados por el factor nuclear que anuncia como un peligro social, esto además de la nulificación de la gloria militar. Incluso el nombre de Steven Spielberg poco importaba para el filme y su popularidad. En una etapa que también me parece curiosa por parte del rey Midas, en donde sus películas producidas no alcanzaban el impacto que merecían. Y hablamos precisamente de una, que es Joe contra el volcán. Para Kurosawa, si bien esto le afectó a la hora de querer producir películas de alto valor de producción, que no volvieron a pasar, simplemente hizo películas más bajas, no tenía sentido ya expresar como derrota esto. Después de todo había entregado su obra más personal y de manera más efectiva había cedido por única vez en su carrera un control para uno de sus colaboradores. Es un secreto a media leguas escondido el saber que Honda co-escribió y co-dirigió estos segmentos. Porque para Kurosawa era importante darle voz a su amigo, al que siempre asociamos con figuras de botargas dándose de madrazos, pero que quería hablar de manera seria por primera vez en su carrera. Eso fue algo que presintió el propio Honda, quien además tuvo relevancia popular a partir de 1985 hasta su muerte en el 93. Incluso Scorsese terminó de trabajar su secuencia como Van Gogh y fue corriendo con el director para pedirle una fotografía diciéndole yo acepté trabajar en todo esto, yo acepté venir a Japón solo para conocerte. Honda por su parte parecería como invitado ese mismo año por parte de la Academia de Ciencias y Artes, quienes le entregaban un Oscar honorario a Akira Kurosawa el 26 de marzo, a tres días de su cumpleaños. Lo saludaba diciendo todos nosotros sabemos lo importante es que son tus películas para el mundo, ahora el mundo lo sabe. Sueños es una película que habla sobre esta relación de amistad que traspasó fronteras y es un deleite. Es una de las películas más hermosas que yo he visto. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Sueños de hecho es una película que encuentran en botadero como a 30 pesos o la pueden encontrar con una edición preciosa de Criterion que la restauró hace poco, todavía con la supervisión del director de fotografía que todavía las alcanzó para que estuviera vivo. Veanla, vean todo el cine de Kurosawa, es de mis favoritos. ¡Nos vemos!